Los secretos del destino he logrado descubrir, porque soy el adivino que predice el porvenir. Voy vendiendo la alegría sin hallarla para mí, y a su Egovia he visto un día y a su encanto me rendí. Que si llora el río clamores, ya sus quejas comprendí, y llora regando sus flores, ya Segovia dice así, Segovia de mis amores, la causa de mis dolores es separarme de ti. Segovia, Segovia del sol es la novia, por eso al beso de la despedida, en oro de rayos de sol encendido, Segovia, Segovia, se viste su trafe de novia y muestra el tesoro, de suerte su manto, que si llora Segovia. Segovia, se viste su trafe de novia, con un canto de hora Segovia. 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 Segovia.